¿Cómo está todo Zapanillo? ¿Obtuviera toda esa banda? Sí, bueno y ahora que me tienen de regreso a hacerles un nuevo video tutorial Este video va a tratar sobre cómo descargarse O más bien, cómo conseguir una licencia original Para el antivirus Avas totalmente gratis Así es, totalmente gratis Ya que Avas nos está dando esta opción que es bastante buena Y así es para evitarnos descargar e instalar un antivirus Que esté craqueado y ya que un antivirus craqueado Luego sí tiene bastantes dificultades O a lo largo del tiempo surgen bastantes problemas críticos Y se los digo por experiencia Así que comencemos Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página Bueno, aquí esta ventanita verde es cuando ya ustedes Acabaron de llenar la solicitud para que le den su licencia Les va a aparecer esta y les dice que se los va a mandar a su correo en 30 minutos O dentro de las primeras 24 horas Entonces, la página que es originalmente es esta Se las voy a dejar en la parte de abajo del video Para que puedan entrar Y ya que tenemos aquí Tenemos que llenar el formulario Aquí les pide su nombre Y ya es gusto de cada quien Que quieran poner su nombre y un apellido Es muy importante que pongan el correo Igual lo van a tener que confirmar Aquí seleccionan de qué país son Ya es a su gusto si quieren poner datos verdaderos o no Después tenemos que llenar esta encuesta Ponlo si quieren Ya le dan como quieren No importa El chiste es tener nuestra licencia original Ya que hayan llenado todo el formulario Ahora solamente tenemos que darnos en registrar Para una clave de licencia gratis Ya cuando acaben de esto Les va a aparecer la ventanita verde Que anteriormente les enseñé Que es esta Esto quiere decir que ya se los mandó a su correo La licencia Y como les dije pueden tardar 30 minutos Así que nos vamos a nuestro correo Después de unos 15 minutos Por lo regular es cuando llega el mensaje Y a mi ya me llegó Así que nos vamos a nuestro correo Y nos van a mandar ahí la licencia Aquí lo tengo Mi correo de Abbas Y como ven aquí ya aparece la licencia original Y totalmente gratis Que dura un año Así que le vamos a copiar Y ahora nos vamos a abrir nuestro Abbas Ya que estamos aquí en Abbas Lo que tenemos que hacer es irnos a Configuración Registro Pero aquí lo importante es que esta Manera de O más bien estas licencias las puedes activar Offline Es decir sin conexión a internet Así que nos vamos a desconectar del internet Y ya estamos desconectados Como pueden ver Ahora que estemos aquí en esta ventanita Nos vamos a ir a registro Y de ahí nos vamos a ir a la opción Que dice registro sin conexión Y aquí lo que tenemos que hacer Es introducir la clave de licencia Es la licencia que nos mandó Abbas A nuestro correo Así que la vamos a pegar Y la vamos a aceptar Y como ven ya está registrado Y ya no tenemos la versión de prueba Como solía aparecer anteriormente Y aquí tenemos que tenemos 384 días restantes Con el antivirus Totalmente gratis y original Y lo vamos a aceptar Y así es como ustedes pueden conseguirse Una licencia original para este antivirus Que es bastante bueno Así que nos vemos Hasta la próxima Denle like Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!